Al igual que Sony LG se ha dado cuenta de que muchos usuarios buscan terminales de gama alta y lo único que tienen de opción son teléfonos con pantallas muy grandes y por eso el fabricante coreano nos presenta aquí el LG G2 Mini la versión pequeña del conocido y exitoso teléfono del gigante asiático para empezar el teléfono tiene una pantalla de 4,7 pulgadas podéis ver antes que el diseño es igual que el modelo grande incluso tiene su novedoso botón de encendido detrás para subir y bajar el volumen volviendo a las especificaciones técnicas del dispositivo vamos a terminar de desbloquearlo, ahora os hablaremos del sistema de desbloqueo de LG que es bastante interesante pues nada, nos encontramos con un teléfono con un procesador de 4 núcleos a 1,7 2 GB de RAM además de 8 GB de almacenamiento interno que en este caso si que se puede ampliar mediante tarjeta micro SD un detalle a agradecer más que nada porque tanto el LG G como el LG G2 no permitía su acción como podéis comprobar el teléfono funciona de forma muy fluida su pantalla de 4,7 pulgadas es más pequeñita lo que lo hace bastante más manejable que móviles con pantallas más grandes como el caso del HTC entonces bueno, uno de los detalles curiosos que ha incluido LG en su teléfono es el sistema de bloqueo y es que para diferentes competidores LG nos permite bloquear el teléfono de diferentes formas vale, el típico sistema de arrastre el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, la cámara que incorpora este teléfono es la misma que la del modelo superior una cámara de 13 megapíxeles con flash vale, vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis la calidad del dispositivo vale, accedemos a la cámara aquí vale, vamos a hacer una pequeña fotito como veis el obturador trabaja muy rápido y la calidad, la verdad, es muy buena vale, realmente utiliza la misma óptica que en el X-Optimo G2 desde LG no nos han podido confirmar todavía la fecha de lanzamiento del precio en España sabemos que llegará entre abril y mayo aunque LG ha confirmado que cuando acabe de negociar con los operadores nos puede decir un precio aunque nosotros entendemos que si el G2 cuesta aproximadamente unos 420 euros ese teléfono se quedará en unos 320-330 euros pero habrá que esperar el mes de mayo para saber finalmente el precio del LG G2 Mini un teléfono con unas pasaciones muy interesantes en un tamaño muy reducido ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡SUES NUEVAS LATERA! ¡NISóBIN! Gracias por ver el video.